Hola chicas sean todas bienvenidas aquí de nuevo a mi canal gracias por todos sus lindos comentarios y mi otro video si me mejore mucho de la garganta ya puedo hablar mejor y aquí vamos de nuevo aquí les traigo un set muy sencillo en un estilo mate ya ven que estos estilos ahora están muy de moda y les traje una nueva opción para las uñitas mate pero es muy sencillo de hacer es solamente poner tu acrílico de color, encapsular, pulir muy bien y poner un tap coat mate y queda un efecto bien bonito en las uñas yo sé que tal vez muchas ya lo han intentado pero se los quería traer para una opción tal vez por ahí alguien todavía no lo ha hecho y pues yo se los quise compartir les muestro un poco de mi procedimiento de trabajo me salté varios pasos pero ustedes saben ya como les he comentado que yo tengo videos de como hago mis pasos anteriores y pues yo lo único que trato es mostrar un poco lo que hago pero si salté varios pasos y pues aquí vamos con el acrílico el acrílico es solamente una capa muy delgada para tratar de que no se pigmente la uña cuando ponga el acrílico de color y lo único que hago es tratar de usar perlas muy muy mojadas y barrerlas para que no quede gruesa y para tratar de cubrir yo la uña natural para que no quede el pigmento del acrílico en la uña natural de ella cuando se las retire y también estamos asegurando nuestro trabajo como siempre lo he dicho aquí en estas uñitas ella las quiso muy sencillas solamente con un color vino tinto yo tenía un acrílico rojo y lo revolví con acrílico negro para lograr este color quedó muy oscuro pero así lo quería ella es como un vino tinto muy oscuro como pueden ver ahí en el papel porque en la uña como que la imagen no la refleja es lo que quería platicarles chicas no me gusta el color de la imagen si pueden darme un consejo que lámparas usar o donde conseguir porque no me gusta el color que toma mi el color que toma mi video amarillento y como oscuro y la verdad grabé en la plena luz del día puse lámparas y traté de poner pero tal vez no estoy usando las adecuadas denme consejos chicas por favor para saber que hacer y pues también quiero agradecerles mucho chicas tanto cariño de ustedes en mis videos en mis redes sociales que siempre me apoyan que siempre me dan ánimos la verdad lo aprecio tanto ya somos más de mil vieran que es una gran alegría un gran logro para mí nunca pensé que yo iba a poder llegar a mi a cien y ahora llegar a mil es una gran gran sorpresa para mí una felicidad siento mucha alegría mucha emoción y lo comparto siempre con ustedes y ustedes me dan muchos ánimos de verdad muchas gracias lo aprecio mucho espero que Dios nos siga bendiciendo con más para seguir estando en este maravilloso mundo y que me tengan paciencia cuando algo no les gusta de mí tenganme paciencia no sean tan duros rudos pero aquí estoy con ustedes para compartir y espero que sigan recibiendo de ustedes hasta hoy como hasta hoy lo que siempre me han dado y lo aprecio de corazón próximamente haré un videito de un sorteo con algo muy pequeño chicas pero muy bonito que voy a crear para ustedes ya yo creo el lunes o el martes estaré subiendo el video en agradecimiento por tanto cariño y pues esto es lo que traje hoy un poquito de mi trabajo que gracias a Dios ayer tuve al final del video les muestro fotos de otros trabajos que realicé con fotitos de lo que usé porque en este usé acrílico pero en los últimos usé esmalte y pues les mostraré la marca del esmalte que usé en el otro es la misma marca porque puse tres diseños diferentes los últimos dos diseños usé la misma marca nada más que se los presté a la chica para que se pintara las uñas de sus pies porque como les digo la mayoría de la gente a la que yo le pongo uñas son mis amigas, mis vecinas y pues hay confianza y se los presté y no lo tengo para mostrárselos pero es la misma marca chicas si quieren después les subo una fotito en el facebook para que miren el esmalte que usé si les interesa me dejan un comentario abajo y recuerden darme un consejo para saber que lámparas usar porque no sé qué es lo que le esté dañando mi pantalla ese color amarillo que tenía al principio como pueden ver ahora ya no lo tiene tanto pero no entiendo por qué o cuál sea el motivo si estaba usando exactamente lo mismo pero bueno chicas muchas gracias por su apoyo muchas gracias por estar aquí conmigo las dejo con el video saludos y bendiciones adiós saludos y bendiciones saludos y bendiciones